Soy la clave y tú pintándote los labios, tú mirándote al espejo y la casa huele a ti. Si me dicen esto hace un par de años, yo diría que estás loco, pero mira estás aquí. Con tus sueños que tu cama beso, con tu aroma fresco mañanero, y si te encuentras nuestro mundo en tu café. Por mil razones, es una de mis canciones, la que salva a mis celores, la que ando a mí, lo voy a decir. Por mil razones, yo te juro que te quiero, en lo bueno y en lo malo sabes que yo estoy pa' ti. Te juro a ti, yo te juro a ti.